Bueno, les queremos comentar que el 8 de marzo se va a realizar la carrera de la mujer celebrando el derecho a la igualdad. Yo hago parte del grupo de ARC que es Anolaima Room Club y vamos a estar organizados celebrando este día. Este día la carrera comienza a las 8 de la mañana, son 6 kilómetros, comenzando desde el parque principal de Anolaima, Cundinamarca y terminamos en Puente Tierra y regresamos nuevamente hasta el parque principal. Después de esta carrera vamos a tener más eventos dirigidos especialmente a la mujer, al derecho a la igualdad, van a haber puntos de hidratación, vamos a estar los Pacers de Anolaima Room Club a la exclusividad de todos ustedes para que hagamos un buen calentamiento, les demos las instrucciones de este evento. Bueno, ¿por qué motiva hacer esta carrera? Bueno, el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer y queremos optar por la opción de que hombres, mujeres, niños, niñas, todos somos iguales, entonces es un motivo para celebrar ese día. ¿Tiene algunas categorías especiales para que las mujeres se puedan inscribir? Claro que sí, bueno, la inscripción es un aporte voluntario, va a ser en la Oficina de Desarrollo Social del municipio de Anolaima y va a estar por categorías, como les comenté anteriormente, vamos a estar con Pacer, que van a llevar el tiempo, entonces no hay necesidad de ser profesionales, no hay necesidad de ser atletas, la idea es terminar la carrera, así sea caminando, pero la terminamos todos. ¿Los hombres también pueden competir? Bueno, pero por supuesto, es el derecho a la igualdad, entonces hombres y mujeres, niños y niñas, todos somos iguales. Bueno, recordémosle entonces a la comunidad, este 8 de marzo, desde las 8 de la mañana. Bueno, a todos los quiero invitar este 8 de marzo a la carrera de la mujer, es la primera carrera que vamos a hacer en el municipio de Anolaima, los espero a las 8 de la mañana nuevamente en el Parque Principal de Anolaima. ¡Gracias!